Iniciamos. 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 También, pues, compartir sus ideas, le daremos seguimiento, como suelo hacerlo, a una guía de exposición para mantener el orden y la coherencia en los contenidos, pero sí también pedirles que en la medida que ustedes lo deseen puedan comentar, participar durante la charla o también al final, desde luego, siéntanse con plena libertad. Entonces, voy a dividir en varias partes para hacer pausas y poder comentar esta exposición. Yo he preparado algunos elementos. Yo les quiero comenzar por recomendarles alguna bibliografía en esta materia. Creo que es muy importante. Y antes de pasar al cuadrito que tengo ahí preparado, yo les recomiendo mucho en una librería de viejos, si no lo tienen, este es el libro clásico sobre partidos políticos. El de Maurice Duerger, Los partidos políticos. Este es un libro indispensable para quien se interese en el tema de los partidos políticos. Está lleno de muchas, de mucha información, de mucho conocimiento histórico. Pues Duerger fue, entre otros, creador de las leyes del sistema electoral y cómo un diseño de un sistema electoral afecta un sistema de partidos y afecta un sistema de gobierno. Entonces, el libro de Duerger tiene una parte muy interesante sobre el origen de los partidos políticos, que seguramente ustedes ya examinaron en este diplomado. La estructura de los partidos, la estructura de los partidos, la estructura de los partidos, los miembros de los partidos, la dirección de los partidos, la relación entre los dirigentes partidarios y los parlamentarios, y los sistemas de partidos y los sistemas de partidos, el número de partidos, las dimensiones de los partidos y de sus alianzas, y los partidos y los regímenes políticos, y, bueno, ya Duerger, desde los años 60, 70, que data este libro traducido y difundido en México, en los años 80, creo yo. Este libro se publicó originalmente en 1951, en París, y en México se tradujo y se publicó en el Fondo de Cultura Económica en 1957. Entonces, yo tengo la edición de 1980, y ya es la séptima reimpresión, fíjense ustedes. Entonces, sí le recomiendo mucho este libro, que además Duerger dedicó a la memoria de su padre. A mí me costó 60 pesos, entonces está muy asequible, ¿no? Bueno, leer este libro es un placer, por la forma como está escrito, la manera como relata, ¿verdad? Y además una entradita de lo que dice aquí para ir entrando en materia, ¿no? Dice, fíjense esto, este tipo de observación es muy importante, ¿no? Dice, en 1850 ningún país del mundo, con excepción de los Estados Unidos, conocía partidos políticos, en el sentido moderno de la palabra. Había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos. Un siglo después, en 1950, en la mayoría de las naciones civilizadas, hay partidos políticos. O sea, ¿qué fue lo que pasó en un siglo? Para que los partidos políticos, digamos, en el sentido moderno de la expresión, con una estructura, con una organización, con una, con unos propósitos, con miembros, militantes, dirigentes, estatutos, aparecieran, se desarrollaran, e incluso algunos, ni modo, murieran también, ¿no? Dice, ¿qué fue lo que pasó? Él mismo se lo pregunta, ¿no? Y entonces dice, pues hay que ver qué fue lo que pasó y hay que estudiarlo. Porque, dice este tipo de observaciones, así como las personas, los partidos sufren profundamente la influencia de sus orígenes. O sea, lo está diciendo un hombre que ha estudiado profunda y ampliamente el fenómeno de los partidos políticos. Los partidos, como las personas, sufren, sufren profundamente la influencia de sus orígenes. Por ejemplo, dice, es imposible comprender la diferencia de estructura, ya empiezan las comparaciones, que separa al partido laborista británico del partido socialista francés. Si no se conocen las circunstancias distintas de su nacimiento, tampoco se puede hablar seriamente del bipartidismo inglés, dos partidos, o del bipartidismo de los Estados Unidos, dos partidos, o del multipartidismo francés, si no se conocen sus orígenes y los factores que los han afectado. Así que, el desarrollo de los partidos, dice, está ligado al desarrollo de la democracia. ¿Y en qué consiste ese desarrollo de la democracia? En la extensión del sufragio popular y de las prerrogativas parlamentarias. O sea, Dubergier dice, los partidos se originan y se desarrollan en su sentido moderno porque se amplió el sufragio y más personas tuvieron derecho a votar, número uno y número dos, por las prerrogativas parlamentarias. Es decir, aquellos derechos, facultades, atribuciones que los grupos parlamentarios representantes de los partidos políticos o afiliados a partidos políticos fueron adquiriendo en los parlamentos. Ese es el origen. La extensión del sufragio, porque la izquierda tiene como origen la defensa de los derechos de los trabajadores en contra de la revolución industrial en Europa. Y les quiero decir que también en México, porque, aun cuando aquí la influencia de estas ideas llegó relativamente tarde, ya en el Congreso Constituyente de 1857, yo recuerdo que hubo un diputado constituyente que al terminar el Congreso dijo hemos dejado sembrada la semilla de la destrucción de esta Constitución porque no ha abordado el problema de la propiedad social de la tierra. O sea, de la distribución de la tierra y esa persona veía una tremenda injusticia en la forma como estaba distribuida la riqueza y la propiedad. Eso, 50 años después, se convirtió en estrictamente verdadero. Porque, además de que se filtraron las ideas críticas pro-laboristas en favor de los trabajadores pro-campesinas, pues recuerden ustedes, los hermanos Flores Magón, Emiliano Zapata, reclamaron esa justicia social que la Constitución de 1857 les había negado. Entonces, ante el hecho de que Porfirio Díaz en México impulsó la revolución industrial, el ferrocarril, los telégrafos, incluso el teléfono. Entonces, la revolución industrial provocó que los líderes populares, como en Europa, emergieran y en las huelgas de Cananea y Río Blanco, ustedes recuerdan, pues enviaron las primeras señales de que algo estaba, algo no iba bien y, entre otros elementos, estos antecedentes devinieron en la revolución, o confluyeron en la revolución de 1910-17, que se extendió hasta 1928-1929, en que se pudo comenzar a pacificar el país. Entonces, regresando, dice Dubergue, ese es el origen. Tengámoslo presente, lo que entiendo, la extensión del sufragio. En México, la extensión del sufragio. O sea, 1911, 1911, la ley electoral de Francisco I. Madero que extendió el sufragio, porque estableció el voto directo popular para elegir al presidente de la República. y poco a poco también proliferaron los partidos políticos. De hecho, la ley de 1911 provocó que se formaran muchos partidos políticos porque incluso se podían lanzar candidatos independientes. Y era posible también bajo la ley de 1911, bueno, había partido católico, partido antirrelaccionista, partido liberal constitucionalista, partido cooperativista, ¿no? Entonces, era posible hacer alianzas entre los partidos y, digamos, ponerse de acuerdo dos partidos para apoyar al vicepresidente porque había vicepresidencia en 1910. Y no ponerse de acuerdo para apoyar al presidente. Algo curioso. Iban coaligados para apoyar al vicepresidente pero no al presidente, ¿no? o iban coaligados para la presidencia pero no para la vicepresidencia. Entonces, era un sistema muy flexible y que hay que revisar con el feminismo. Pero ahí está la semilla de la creación de los partidos políticos en México de los que carecimos durante todo el siglo XIX y cuyo papel fue jugado, desempeñado por las loquias mazónicas y por los clubes liberales como que les llamaba y también por las corporaciones. Tanto la corporación eclesiástica como la corporación militar o con menos fuerza algunas organizaciones de artesanos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Herederos de los obrajes, de los obreros, digamos, de los artesanos, de las personas que trabajaban con sus manos de la época colonial. Entonces, les recomiendo mucho ese libro porque les va a provocar desde la primera página, desde la introducción, este tipo de reflexión. Pensar, bueno, si en Europa se generaron así los partidos, ¿qué fue lo que pasó en México? Y comenzamos a hacer que nuestra mente trate de también pensar en términos comparativos. qué ha pasado en un lugar y qué ha pasado en otro. Dice Inverger que hasta la fecha no vemos. Esta tensión entre los grupos parlamentarios representados, los partidos en ellos y la dirigencia de los partidos marca una dinámica que hace que los partidos se preocupen mucho por fortalecerse, para tratar de controlar a la bancada. Y hay partidos que tienen reglas que permiten precisamente al comité directivo del partido controlar a la bancada parlamentaria. Incluso destituir a los presidentes o a los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Entonces, habrá que examinar los estatutos de los partidos para ver qué sí y qué no pueden hacer las dirigencias de los partidos en relación con las fracciones parlamentarias. ¿Sí? Porque ahí hay una primera bisagra que hace que los partidos se estén permanentemente cuidando, vamos a decir, y estén trabajando para que puedan regular adecuadamente, coordinar, sería mejor la palabra, con las fracciones parlamentarias que los representan. Y por el otra está la relación con el presidente de la república. Por la otra está la relación con los otros partidos y también la relación con la ciudadanía. Hacia adentro de los propios partidos, la vida interna partidaria también es un factor muy relevante que fortalece o debilita a los partidos políticos. Entonces, una vez más, recomiendo este libro. ¿De acuerdo? En la siguiente parte, Duvelger describe cómo fue que se formaron las facciones y los grupos políticos y parlamentarios en la asamblea francesa en 1789 y después en 1848 en Francia y va desarrollando aspectos muy interesantes para que no nos extrañen cosas como la siguiente. Por ejemplo, que en la Cámara en París, en el Parlamento, había una taquilla donde los parlamentarios iban a cobrar el precio de su voto en el momento del escrutín. Para que veamos que también, como dice el doctor Daniel Sobato, si no quieres ver cómo se hacen las salchichas y cómo hay grasa y malos olores, pues no entres a los partidos ni al Parlamento. Porque había una taquilla para cobrar dietas en compensación por el voto ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, esto ha ido evolucionando, pero el patronazgo, el clientelismo, las relaciones informales, las prácticas patrimoniales de este tipo han existido siempre en diferentes modalidades. Y hay veces esas prácticas, dice Duvelier, han favorecido y en otras han perjudicado a los partidos políticos. Luego aparecen los sindicatos. Los sindicatos, por ejemplo, el sindicato poderoso, sindicatos mineros, en México también, pero en Europa, los poderosos sindicatos fabriles o de ferrocarrileros van apoyando, en el caso de Inglaterra, al partido laborista. Mientras que al partido liberal o al partido conservador lo apoyan los grandes capitalistas. entonces también el origen de los partidos está vinculado a el tipo de fuente de apoyo político y de financiamiento que puedan tener. ¿De acuerdo? Así, esta frase inicial de Duvelier a mí me parece claro, que es miremos el origen de los partidos políticos en su nacimiento para entender cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. ¿Cómo pasa con las personas? Entonces, por ejemplo, así podemos regresar y ver cómo se formó originalmente el PRI, por ejemplo. Echar una mirada comparada al origen del PRI en 1929 y revisar la escasa bibliografía curiosamente que tenemos sobre los partidos mexicanos escasa bibliográfica. Y yo recuerdo así de memoria que un libro durante mucho tiempo muy presente fue el de nuestro querido maestro Luis Javier Garrido, fallecido hace una década más o menos. Luis Javier Garrido, abogado y profesor por muchos años de la Facultad de Ciencias Políticas, escribió una obra que es fundamental para entender el sistema político partidario de México porque escribió El Partido de la Revolución Institucionalizada, así se llama el libro de Luis Javier Garrido sobre el PRI, el origen del PRI. Y parece que el ADN como dice Duveyer de los partidos políticos como el de las instituciones o de las personas como nosotros influye en su devenir y en su futuro y en su presente. Entonces, yo recuerdo haberlo leído hace años y en ese libro Luis Javier Garrido revela toda la complejidad que supuso integrar a miles de partidos, existían más de mil partidos en México, locales y regionales, porque la ley de 1911 facilitó la creación de partidos políticos. Y era necesario porque la idea de Francisco I. Madero era que las personas, el pueblo de México participara en la política y dejara las armas, no se fuera a la guerrilla o a la revolución. Y entonces facilitó la creación de los partidos con un espíritu liberal, flexible, inclusivo, participativo, democrático y el problema es que 20 años después, vamos a decir en números cerrados, había mil partidos en México. Por lo que el partido de la revolución institucionalizada, entonces llamado Partido Nacional Revolucionario, el que fundó Plutarco Elías Calles, que va a cumplir 100 años en el año 2029, no estamos lejos, lo que hizo fue sangre y fuego, como se dice en el lenguaje político coloquial, dobló a los líderes y a los jefes políticos regionales y locales para integrarlos en una especie de federación de partidos políticos. En la fortaleza del origen del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, está su debilidad, que es el haber sido formado como un gran paraguas, federación de partidos y de intereses políticos, regionales, locales, que fueron sometidos. El caso de Carrillo Puerto es muy claro, en Mérida, donde ustedes van a Motul, ahí cerca de Mérida, donde inventaron los huevos motuleños, se van al mercado a comer unos huevos motuleños con un buen café y luego cruzan la calle y ahí está el museo de la familia Carrillo Puerto, con la evidencia de que los mataron a todos, ¿de acuerdo? A las hermanas y a la mamá y a todos. ¿Por qué? Porque Carrillo Puerto era el presidente del Partido Socialista Unificado del sureste de México y no quiso entregar la organización para que se integrara al Partido Nacional Revolucional y lo que ocurrió fue que lo pues lo eliminaron ¿de acuerdo? No solo a él, sino a sus hermanas que también eran muy activas y muy beligerantes. Entonces eso como una muestra de lo que ocurrió en esos años unos años muy duros muy difíciles porque aparte así como está pasando ahora aproximadamente se vino encima la gran depresión de 1929 la falta la crisis económica la inflación la falta de oportunidades y con tantos problemas encima Plutarco Elías Calles que había ido a Europa había ido a Alemania había visto cómo se había formado el Partido Comunista en la Unión Soviética y los partidos socialistas en Europa regresó y dijo esta es la solución además él tenía tendencias socialistas Plutarco Elías Calles era un profesor de Sonora que había estudiado con el método Lancasteriano y que tenía un sentido digamos incluso cooperativista socialista corporativo también y dijo hay que crear una organización que integre a todos los partidos para que este país pueda transitar a una época de institucionalidad de estabilidad y poder hacer lo que no habíamos hecho en muchos años que es mantener una línea un esquema una dinámica de desarrollo económico y una población que comenzaba a crecer pues pudiera tener los satisfactores mínimos desde mi perspectiva creo que no es mi perspectiva sino es una opinión compartida ampliamente el ADN del Partido Revolucionario Institucional digamos se da está marcado por este hecho de haber forzado la integración política de intereses regionales en una gran federación de partidos y en el vamos a decir como se dice católicamente en el pecado llevó la penitencia ¿no? porque el coordinar esos intereses lo tuvo lo llevó a centralizar muchas de las funciones del partido y del gobierno y siglo XX pues ha sido el siglo no solo en México pero particularmente en México de la centralización de la concentración de poderes en la llamada federación o en el gobierno federal a costa de los estados y de los municipios algo que no tuvimos en el siglo XIX y que hoy estamos sometiendo a revisión a ver en qué términos esto es sostenible hasta dónde se puede mantener creo que es muy sugerente este planteamiento de Duverger de los orígenes de los partidos políticos porque claramente no fue el mismo origen del partido Acción Nacional el partido Acción Nacional biografiado por Soledad Loaesa que le recomiendo el libro de Soledad Loaesa que tiene dos o tres sobre el partido Acción Nacional no es la misma donde Manuel Gómez Morín un abogado nacido en Batopilas Chihuahua que desde niño estuvo contacto con los Estados Unidos que conocía el derecho americano parte de él y que fue discípulo de José Vasconcelos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia recién reabierta en 1910 llegaron y se encontraron por fortuna en la preparatoria y luego en la licenciatura en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el centro de la Ciudad de México y Gómez Morín vio como en 1928 le hicieron fraude a Vasconcelos que primero quiso ser gobernador de Oaxaca y perdió estrepitosamente en 1924 y en 1928 perdió la nominación a la presidencia de la República en una asamblea precisamente dentro del Partido Nacional Revolucionario y él sostuvo que le habían hecho fraude y por lo tanto Vasconcelos se salió y empezó a a escribir unas obras muy importantes ¿no? se fue a Estados Unidos no quiso seguir batallando pero Gómez Morín que tenía una cercanía con Vasconcelos que había sido secretario de Educación Pública ¿verdad? y que había sido rector también de la UNAM un hombre extraordinario dejó en Gómez Morín fundador del PAN una huella indeleble y Gómez Morín los dos muy católicos los dos con ideas liberales dentro del catolicismo fundó el Partido Acción Nacional en 1939 porque según Gómez Morín no estuvo de acuerdo en cómo Mújica Mújica que era el favorito de Lázaro Cárdenas en la sucesión de 1940 Gómez Morín consideró que no era ético el que los líderes revolucionarios que habían ganado la revolución entre ellos Cárdenas el propio Mújica y otros más estuvieran haciendo negocios con el dinero del gobierno y que se autoasignaran créditos del banco rural que el propio Gómez Morín había contribuido a fundar y entonces Gómez Morín se salió con un reclamo de honestidad anticorrupción fundó el Partido Acción Nacional y lo consolidó durante 10 años hasta inicios de los 50 y bueno toda la historia del Partido Acción Nacional hasta llegar de 1939 hasta 1989 o sea 50 años después a ganar su primera gubernatura en Baja California con Ernesto Rufo y luego en el año 2000 a ganar la presidencia de la República entonces esta digamos si nada más leemos las primeras tres páginas del libro de Dubergher que es la introducción nos provoca este tipo de reflexiones comparativas de acuerdo sobre el ADN de los partidos Erika o sea revisar cómo se fundaron cómo se originaron los partidos para entender cuál es su devenir y cuál es su actualidad claro en el curso de la historia los partidos se van renovando reestructurando refundando y así como pasamos digamos es un símil medio sencillo pero creo que es útil pasamos de la infancia a la adolescencia a la juventud a la madurez y a la senectud o como se dice ahora la tercera o a la cuarta edad pues también los partidos acusan un cierto cansancio en sus formas en sus prácticas y hay que ver también cómo se formó la izquierda cómo el partido cooperativista cómo el partido agrarista cómo el congreso del trabajo en los años 20 integró a las expresiones de izquierda en México y cómo transitaron hacia adentro del partido nacional revolucionario para que los corporativizó los colocó que fue la genialidad de Lázaro Cárdenas en la confederación nacional campesina la confederación de trabajadores de México y la CNOP creo que todavía existe la confederación nacional de organizaciones populares y esos tres sectores formales más el sector del ejército más el sector de los empresarios estos cinco forjaron el poder del partido revolucionario institucional consolidado en 1946 y partido hegemónico en el lenguaje también de Dubergheri y de Giovanni Sartori partido hegemónico que ganó prácticamente todas las elecciones salvo algunas de presidente municipal o algunos congresos locales en los años 50 60 70 ese fue el momento de oro digamos del PRI en el que junto con el presidente de la república un momento de jauja económica internacional después de la segunda guerra mundial este es un factor importante comparativo en general los partidos vieron su mejor momento cuando hubo dinero en el sistema económico internacional porque al terminar la segunda guerra mundial los Estados Unidos pudieron también financiar el desarrollo y como se convirtió en la superpotencia occidental frente a la unión soviética cada uno con su zona de influencia en Europa en África en América Latina o en Asia pues recuerden ustedes que Estados Unidos financió la reconstrucción de Europa y también eso generó más riqueza más negocios más trabajos más empleo más inversión incluso para América Latina máxime cuando en 1958 Fidel Castro triunfó con la revolución cubana en contra del régimen de Batista en Cuba y entonces Estados Unidos dijo no podemos dejar que se extienda la unión soviética y el sistema socialista comunista en nuestra zona de influencia entonces creó un programa llamado Alianza para el Progreso que el presidente John F. Kennedy antes de que lo asesinaran presentó en varios países de América Latina y esta Alianza para el Progreso incluido en México con el presidente Adolfo López Mateos pues financió muchas de las cosas que en algunos pueblos todavía existen en mi pueblo Tehuantepec en Oaxaca existe un puente que fue construido en esa época sobre el río Tehuantepec y todavía está ahí el llamado puente de fierro la presa Benito Juárez de Oaxaca de ahí del Istmo de Tehuantepec y otras más podemos pasear por Guerrero Chiapas o en algunos otros lugares y encontraremos estos vestigios de la Alianza para el Progreso ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que cuando estudié en Estados Unidos con un asesor de John F. Kennedy un señor de grande WW Rostos que nos daba clase en una torre muy bonita en la biblioteca Lyndon B. Johnson en la Universidad de Texas en Austin él nos decía que los latinoamericanos éramos algo serio ¿no? así un poco en tono así como medio sarcástico porque decía cuando llegaba yo con el presidente Kennedy ¿no? a México o al Chile ¿no? a presentar Alianza para el Progreso nos salían con unas pancartas que decía no Alliance Stop Progress no Alliance for Progress ¿sí? o sea porque Alliance Alianza para el Progreso ¿no? en favor del Progreso para promover el Progreso pues en inglés es Alliance for Progress pero en las protestas que hacían los izquierdistas latinoamericanos en México decían no Alliance Stop Progress para detiene el Progreso ¿no? o sea haciendo una crítica a precisamente la idea de que la inversión extranjera estadounidense en vez de ayudar al Progreso pues detenían el Progreso ¿no? tenía algo de sentido también ese planteamiento entonces esto es solamente una entrada de cómo podemos entender el momento actual porque un partido como el Movimiento de Regeneración Nacional Morena lo debemos entender en esa perspectiva desde el ángulo académico ¿de acuerdo? desde el ángulo práctico pragmático podemos recoger pues fragmentos de la realidad y de las prácticas que tienen lugar pero nuestro deber desde el ángulo propiamente intelectual académico es acercar la lente a ese fenómeno o a otros fenómenos una lente con la gradación suficiente para entender lo que está pasando y cómo es muy difícil fundar un partido político como lo ha hecho el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en condiciones posmodernas no de la modernidad de los años 1850 1950 sino fundar partidos políticos en el siglo XXI ¿no? donde hay condiciones globales de carácter económico político sociocultural muy distintas donde hay factores demográficos de la pluralidad la diversidad y la desigualdad muy diferentes ¿no? y en que la tecnología ayuda pero también perjudica ¿no? donde hay diferentes brechas sociales y esta primera aproximación a nuestro tema de partidos políticos en perspectiva comparada yo pondría en la mesa de ustedes nuestra mesa el que pensemos como no es lo mismo fundar partidos en 1850 que en 1950 que en 2010 ¿no? o 2012 la fundación del partido más exitoso de América Latina en la última década que es el partido Morena sin duda alguna que en tan solo 10 años ha pasado de no controlar ninguna gubernatura a controlar 18 o 20 gubernaturas de no controlar ningún congreso a controlar 22 congresos y de no controlar la presidencia de la república haber conquistado la presidencia de la república ¿qué ha pasado en México en 10 años para que ese fenómeno tenga lugar? esa es una buena pregunta que vale la pena investigar y responder aquí hacemos una primera pausa antes de pasar a nuestra guía de exclusión donde ya vamos a ir viendo algunos elementos más específicos pero he querido como tenemos hoy tenemos mañana entrar a nuestra sesión y a nuestro módulo provocativamente ¿no? para también generar reflexiones entre nosotros para que tratemos de estructurar algunas respuestas estimado Carlos Arnulfo César José Miguel ¿sí? Erika es decir ¿qué creen? ¿cuáles son los factores que son diferentes y cuáles son los factores que podrían ser constantes en por ejemplo la sociedad o por ejemplo en las ideas políticas o lo que se discutía ayer con motivo de un artículo de Jorge Castañeda aparecido en el diario de Yucatán que estaban discutiendo anoche en la hora de opinar con Leo Zuckerman ¿no? y sus opinadores Aguilar Camín y Tello en el sentido de que la culpa dice Castañeda la culpa no es de López Obrador la culpa es de los mexicanos la sociedad que tenemos ciertas pulsiones ciertas tendencias desde la perspectiva de Castañeda ¿sí? para votar líderes fuertes ¿sí? que tienden a ser personalistas y que tienden a establecer un poder ejecutivo fuerte a costa de los otros poderes y de los estados de la república o sea como que nosotros la mayoría de los mexicanos y las mexicanas queremos un hombre fuerte queremos una presidencia fuerte pensamos que esa es la forma como se puede resolver y también contribuimos con esas creencias a la debilidad de los partidos políticos a ver suelto una primera ronda de conversión a ver ¿qué opinan ustedes? primero sobre esta muy aguda expresión observación de Duvergier el origen de los partidos políticos es un ADN que en alguna medida tiene influencia sobre su evolución desarrollo y que los puede también llevar a la extinción esa sería una y segunda si Duvergier tiene razón porque traduce una larga y rica experiencia de estudio que Duvergier en esta materia de partidos políticos es una literatura clásica ¿cuál es la situación actual? ¿qué es lo que tendría bajo Duvergier este modelo este enfoque de Duvergier que hacer un partido como Morena para consolidarse ¿no? como lo hizo el partido nacional revolucionario en su momento estamos comparando comparando PNR 1929 con Morena 2011 ¿no? para poder entender si es que las ciencias sociales nos ayudan de algo y tiene sentido que estemos aquí pues deberíamos utilizar los instrumentos que aportan las ciencias sociales la ciencia política la ciencia jurídica para tratar de entender qué es lo que está pasando a ver por favor César adelante luego seguiremos con nuestra ronda de opiniones adelante sí maestro gracias yo intentaría sumar lo que está preguntando respecto a lo que formula Duvergier con lo que usted mismo está diciendo porque en concreto si podemos ver los grandes fenómenos que han ocurrido en México inclusive a nivel mundial respecto a a gobernanza líderes es precisamente la figura de que hay un líder como usted dice que es que se ve imponente que se ve como el centro de todo porque de ahí parte porque en su época Cárdenas era el gran líder mexicano que llevó a la expropiación petrolera lo que usted me diga y después ahorita precisamente donde la fortaleza la tiene Morena el gobierno en turno a la oposición es porque ahorita la figura está centrada en el presidente ya sea que hablen bien o mal de él lo que sea pero él está en el centro de atención caso distinto ahorita en la oposición es que no hay una figura central que pueda referir el debate a decir lo que hace este gobierno está mal está incompleto o está deficiente en atención a que tienen que hacer lo siguiente no están tan dispersos con propia agenda que no pueden centrar esos esfuerzos en cambio el presidente como todo está casi centralizado en él por eso está la fortaleza de unión aunque hayan sus disputas y lo que sea todos están se revuelven alrededor de él entonces yo lo vería más allá de que en México nos gusta que hay una figura a la que poder recriminarle o decirle que todo está bien o está mal también en el mundo precisamente por algo ganó Trump porque precisamente él era de que no yo voy a ir contra todos los que están haciendo de mi país lo que sea la visión que tiene mucha gente concordaba con él porque los hace identificarse con él y decir él sí me habla directamente y lo odian por querer callarlo entonces yo diría que lo que tiene que hacer el partido es centralizar esfuerzos porque si ya de por sí existen cúpulas dentro de los propios partidos dividen fuerza y ahorita queriendo hacer la figura de coalición en gobernaturas en este en cámaras de diputados local y federal de cierta forma han podido quitarle un poco de presencia pero si esto no se refleja dentro de el próximo año y dentro de dos difícilmente va a cambiar la situación del país correcto muy bien o sea lo que César dice o yo entendí es que las propias condiciones de los partidos políticos en este caso de Morena como por ejemplo puede estar pasando dramáticamente al PRI ¿no? como nunca con menos representación y cerca de una debilidad anémica que podía llevarlo a un colapso se requiere la centralización o la personalización del poder porque es la manera más fácil o más el camino más corto quizá ¿verdad César? ante la deficiencia de otros instrumentos para coordinar esfuerzos para coordinar y comunicar porque una función clave de los gobiernos los líderes o las dirigencias es la coordinación de esfuerzos y para eso se requiere la comunicación que lo hace maravillosamente bien el presidente López Obrador ¿no? eso es uno de sus grandes activos este muy bien correcto entonces no es que nos guste sino que hay una necesidad vamos propiamente incluso de la gobernabilidad porque de otra manera la descoordinación sería mayor la desorganización y pues la falta de rumbo sería todavía más más compleja muy bien bueno Carlos por favor adelante gracias César Carlos gracias doctor siempre un gusto buen martes compañeras y compañeros pues este pues provocadoras las dos preguntas que nos haces intentaré hacer una síntesis apretada pues con respecto a Dubergier efectivamente pasamos de unas sociedades que no estaban organizadas en partidos políticos como los visualizamos dentro de esta evolución sin embargo también en la evolución que tienen en este momento los partidos políticos se percibe a nivel mundial no solo en México un alto grado de insatisfacción doctor es interesante correcto porque por un lado entendemos o es aceptado por la gran mayoría que un régimen democrático tiene como eje fundamental un sistema de partidos correcto pero ese sistema de partidos que son uno de los pilares de un sistema democrático resulta ser que están pasando por distintos tipos de fugas doctor correcto entonces me parece en el caso mexicano que en esta construcción de los partidos políticos los estamos convirtiendo en estructuras a lo mejor muy grandes y muy burocratizadas con las distorsiones que esto implica ¿no? vemos que entre más grande es una organización más difícil es el ciudadano militante pueda participar de manera activa proactiva y que se siente incluido vemos las tipologías de los partidos ¿no? partido de masas ¿no? no es lo mismo ser militante en un partido relativamente pequeño como el PT el verde Movimiento Ciudadano a ser militante del PRI del PAN o de Morena seguramente la interacción en el PT es mucho más horizontal a pesar de los cacicasgos que hay en estos partidos pequeños que en un partido grande totote que tiene que comité seccional que municipal que estatal que nacional y que comisión de esto y consejo del otro y cuando vienes a ver el militante se pierde entonces dice pues voy a ejercer mis derechos políticos pero a través de organizaciones más sencillas doctor no tan complejas o sea como que se ha complejizado eso por un lado por el otro lo que mencionas es esta pulsión o el comentario que hace Jorge Castañeda esta pulsión de buscar liderazgos fuertes al estilo de caudillos de faros faros de la democracia que vayan definiendo los rumbos de la patria o de las naciones ¿no? sin embargo también vemos que es como un movimiento pendular doctor por un lado tienes que son ciclos etapas décadas en donde ese caudillismo concentra el poder pero llega el momento que también eclosiona la centralización excesiva del poder y entonces pasamos a una etapa como pasó con Porfirio Díaz cuando llega después Madero con una ley electoral donde dice pues ábrase la mayor cantidad de partidos políticos para que dejen los fusiles vamos a sustituir los fusiles por partidos políticos se atomiza tanto o sea no es que no esté bien pero se atomiza tanto que se genera tal dispersión que genera las condiciones para que un personaje como Plutarco Elías Calles en 1929 diga de este gran universo ahora vamos a hacer una gran confederación o federación hago parcelas de poder a todos los incluyo o a la mayoría de los incluyo y se genera otra vez el proceso de centralización doctor correcto entonces en este ir y venir creo que nos estamos moviendo ahora que se habla de que el presidencialismo mexicano otra vez está dando muestras de concentración pues en esta etapa de reforma electoral que estamos discutiendo en parlamento abierto doctor pues hay algunas propuestas que dicen pues creemos contrapesos a un excesivo presidencialismo o sea no queremos que se centralice tanto entonces que vamos a hacer pues pensemos en crear otros poderes como hay en Venezuela o en Ecuador que no solo son tres poderes sino hay cuatro o cinco poderes para que no se concentre tanto el poder en el ejercicio presidencial entonces por un lado doctor los partidos políticos en el caso mexicano se han ido burocratizando y los que no son estructuras caciquiles partidos franquicia entonces la sociedad la sociedad busca otras formas de participación política a través de organizaciones de las sociedades civil ONGs para ejercer sus derechos políticos electorales y el mismo castañeda doctor fue precursor e impulsor de las candidaturas independientes el famoso caso de la candidatura presidencial que se le negó y que se terminó en la corte interamericana de derechos humanos entonces el fenómeno es complejo es muy interesante yo creo los partidos políticos no es que vayan a desaparecer pero si tienen que evolucionar doctor y como sociedad creo que debemos también darnos la oportunidad que no solo sean los partidos políticos sino que tengamos también otro tipo de organizaciones donde podamos participar de manera activa y ejerciendo plenamente derechos políticos y electorales es cuanto muchas gracias gracias Carlos muy muy interesante tus puntos de vista sí alguna vez recuerdo haber leído algunas literaturas algunos libros escritos por los clásicos políticos mexicanos priistas mario mario molla palencia por ejemplo que fue secretario de gobernación y embajador de méxico en cuba y entre las naciones unidas y que conocía mucho el sistema político mexicano y que estuvo a un paso se quedó con la propaganda ya impresa para su candidatura a la presidencia de la república en la sucesión de echeverría lópez portillo y él decía que dejó escrito que en méxico se podía entender movimientos de sístole y diástole o sea como el corazón que se expandía y se se puede decir y se volvió a conjuntar por lo que dijo Carlos que es cada vez que ha habido un ciclo de cambio profundo también llamados transformaciones de la vida pública digamos el impulso que ha roto con las estructuras establecidas ha disgregado el poder lo ha dispersado por ejemplo en la independencia se rompe la estructura del estado absolutista virreinal y la constitución de Cádiz tratando de evitar que se colapsara el imperio español abrió la posibilidad de crear ayuntamientos se crearon centenas de ayuntamientos en 10 años entre 1812 y 1922 en 1822 y cuando se fundó el estado mexicano independiente en 1823 1824 el acta de la federación la constitución de 1824 el esfuerzo que se hizo para poder mantener la gobernabilidad y la integridad del territorio nacional que era muy grande cuatro millones de kilómetros cuadrados este llevó a un sistema casi confederal muy descentralizado y en ese ADN también en ese origen pues naufragamos porque vino una reacción en el sentido del centralismo para tratar de controlar el territorio la población las políticas las dinámicas políticas y perdimos la mitad del territorio por esa hiper centralización y luego otra vez pasó lo mismo durante la reforma porque ante una nueva dispersión pues fue necesario incluso en las facultades extraordinarias a Benito Juárez y después a Porfirio Díaz que se religió una y otra vez ante esa centralización otra vez la dispersión provocada por la ley de 1911 que ya dijimos y la revolución y el Partido Nacional Revolucionario que Plutarco Elias Calles volvió a centralizar se mantuvo durante muchos años hasta que el crecimiento de la sociedad y las dinámicas nacionales e internacionales provocaron entre otras cosas la alternancia otra vez una dispersión ayer muy bien me gustó este análisis de Tello en el programa de Leo Zuckerman porque digamos lo que decían me parece muy justificadamente es que del año 97 y 2000 sobre todo hasta 2018 18 fíjense que se transfirió mucho poder a los gobernadores y los gobernadores de este periodo decidieron quienes eran sus sucesores y una buena parte de ellos efectivamente está en la cárcel o tiene problemas con la justicia entonces ¿qué es lo que pasa en la sociedad mexicana y en la sociedad política? que los partidos políticos no porque en eso estamos porque la cultura política porque la cultura social como que no alcanza para cuajar un sistema plural democrático de partidos políticos y un estado constitucional porque no podemos establecer un saludable equilibrio entre los partidos que tengamos un estado de partidos pero democrático ¿no? plural digo es fácil decirlo pero parece que el ADN va transportado hacia siempre buscar la oligarquización o la elitización o la concentración del poder en cualquier organización está bien ya sabemos que los seres humanos nos movemos en buena medida con esta ley de hierro de la burocracia o de las organizaciones ¿no? o de las oligarquías ¿no? la ley de hierro de las oligarquías ¿no? como le llamó en su momento este algún politólogo italiano ¿no? esta tendencia de centralizar este pero digamos ahora estamos nuevamente tratando el presidente López Obrador lo ha dicho con todas sus letras de recalibrar redimensionar el poder de la presidencia de la república para que puedan negociar con gobernadores muy poderosos vean el caso de Daniel Cabeza de Vaca que lo desafía abiertamente ¿no? o el caso del gobernador de Jalisco que parece que ya ha vuelto más o menos a cierto cauce ¿no? y este ¿por qué? porque el sistema mexicano es un sistema presidencial y el presidente es el jefe de estado y jefe de gobierno tiene por lo tanto el mandato y la responsabilidad de la conducción o de la orientación general del país pues ni modo o sea cambiemos el sistema de gobierno que es lo que plantea el grupo de Porfirio Muñoz Ledo ¿verdad? Santiago Krill este el apoyo intelectual del doctor Diego Valadez y otros más que dicen gobiernos de gabinete de coalición gobiernos de coalición y de gabinete semiparlamentarios o semipresidenciales para que no toda la responsabilidad descanse en un solo hombre que yo no sé cómo aguanta ese hombre trabajando 365 días del año de lunes a domingo como trabaja el presidente López Obrador digo ¿no? y además con un aviso ya cardíaco hace algunos años entonces dices bueno pues o sea hay que considerar estos elementos para ver desde la perspectiva de la ciencia política de la ciencia jurídica el análisis social político y jurídico digamos qué es lo que podemos extraer de las enseñanzas de la historia en perspectiva comparada hacia atrás o sea una perspectiva diacrónica o sea a través del tiempo cómo se fundaron los partidos cómo evolucionaron cómo se refundan cómo tienen éxito cómo no tienen éxito cómo le hacemos para poder digamos organizar mejor la vida pública sobre líneas democráticas me detengo ahí para dar la palabra que no di a ver este troque arnulfo verdad Erika por favor adelante alguien más vi que querían opinar con mucho gusto Erika gracias doctor buenos días a todas y todos pues sí súper interesante este fenómeno de morena en los últimos 10 años y bueno ahí tenemos también los datos del latino barómetro la insatisfacción que hay con la democracia y esta percepción de que es mejor otro régimen al democrático entonces eso pues lleva a las personas a en determinado momento pues vivir en otro régimen perder libertades con tal de poder satisfacer necesidades concretas materiales y sobre pues esta última década pues creo que ahí ya hacía referencia a usted no estas condiciones materiales las brechas de desigualdad de pobreza pues colocaron este movimiento con un discurso antisistema y entonces pues sí la verdad es que tiene un yo soy de Tlaxcala un control político interesante aquí en Tlaxcala ha permeado mucho a nivel de obviamente congresos y a nivel de alcaldías creo que ya el fenómeno es distinto las alcaldías hacer el el órgano de gobierno más cercano a la ciudadanía creo que ahí puede haber ya un matiz donde no necesariamente todo es morena al menos acá en Tlaxcala pero hablando de el poder legislativo y el poder ejecutivo pues es un fenómeno que se ha replicado a nivel a nivel nacional y yo lo asocio también con esta insatisfacción y que entonces nos lleva a hacer planteamientos la democracia entendida solamente como este procedimiento como las reglas procedimentales para el relevo de los cargos que desde mi apreciación es un sistema que ha funcionado con sus áreas de oportunidad y entonces bueno pues se aprovecha esta insatisfacción como para volver a esas inercias de el centralismo con las consecuencias que ello puede derivar porque si bien es cierto que hay una gran insatisfacción con la democracia pues estas reglas procedimentales que hoy funcionan pudiéramos estar ante un escenario regresivo perdón por la expresión tal vez es muy excesiva pero si de poner en complicaciones el relevo pacífico de las autoridades como primera condición para sentar las bases y entonces transitar a otros temas que tengan que ver con esta democracia social pues esa insatisfacción se ha reflejado mucho y pues también digo las candidaturas independientes han estado presentes a lo largo de la historia de nuestro sistema político en algún momento se retiraron pero ahorita nuevamente aparecen en nuestra legislación pero con muchas áreas de oportunidad la verdad es que no es una figura viable para acceso al poder aunque hemos tenido casos pues son excepcionales y aislados y pues la excepción no amenaza la regla entonces hay que fortalecer mucho este sistema si de verdad queremos que sea que sea viable y también por otra parte el fenómeno de los partidos políticos locales es interesante a nivel regional porque independientemente de los partidos nacionales pues hay un fuerte impulso ciudadano bueno no sé si genuinamente genuinamente que sea genuino de la ciudadanía pero decide ciertos actores políticos que también al no encontrar tal vez causas a sus inquietudes en los partidos donde militan bueno pues optan por aprovechar su liderazgo local para hacer partidos políticos gracias doctor muy bien muy buena intervención si efectivamente este también considerar este tema de los partidos políticos locales yo creo que nos hacen falta más estudios en general sobre los partidos y en particular sobre los partidos políticos locales en México en el programa de doctorado en derecho electoral aquí en la escuela judicial electoral hay un compañero uno solo que tiene un investigación en curso sobre los partidos políticos bajo la pregunta de fíjense ustedes que interesante en perspectiva comparada cuáles son los factores principales que llevan a la institucionalización y al éxito electoral de los partidos políticos locales y entre ellos está el partido Acción Ciudadana de Tlaxcala está el PUP Partido Unidad Popular de Oaxaca y está el partido Baja Californiano que también ya tiene sus años el partido Sinaloense que tiene un muy buen acuerdo y ha sido muy con mucha habilidad se han manejado los líderes para poder ir haciendo alianzas con otros partidos y ir manteniendo su presencia el fenómeno muy notorio que se entiende ahí en la coyuntura de la situación en Morelos en donde hay me parece que cerca de 20 partidos locales que fueron constituidos casi que al vapor hace algunos pocos años bajo este administración de Cuauhtémoc Blanco y entonces ese fenómeno el partido coahuilense también por ejemplo es interesante porque han mantenido presencia y han tenido un cierto éxito entonces estudiar en perspectiva comparada las razones o los factores que conducen a lo que la teoría y la experiencia práctica revela que es un partido para que pueda mantenerse y tener éxito electoral que es su misión el poder llevar a ciudadanos al poder con una misión con un programa de gobierno al cual agregue intereses sume gente ideas y las vaya articulando y las vaya canalizando a los cargos de representación política requiere por lo menos tres factores uno requiere que se institucionalice esto significa que tenga documentos fundantes básicos ideas fuerza un engarce con un sector de la sociedad que tenga representatividad segundo que que sea democrático internamente que tenga un grado de democraticidad es decir que sus decisiones las tomen no una élite sino que las comparta con la militancia con los afiliados del partido y tercero dicen algunos la transparencia que el partido sea muestre lo que está haciendo y que lo haga y que sea coherente contra esa hipótesis existe lo contrario el modelo Machiavelli que es no 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 la experiencia demuestra y la doctora Flavia Freidenberg muy recomendable la obra de la doctora Flavia Freidenberg y del doctor este Manuel Alcántara el español Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg se lo recomiendo mucho que sostienen la hipótesis contraria los partidos políticos más exitosos son los menos democráticos y los menos transparentes ¿qué les parece? ¿sí? porque si abren a la democracia interna y muestran la transparencia sus intestinos y la forma como funciona el organismo entonces es más vulnerable a los ataques de otros partidos y de otros competidores y en lugar de favorecer generan más problemas internos nótese por ejemplo como un caso emblemático el del partido revolucionario institucional en 1999 ¿no Ezequiel? eso tal vez si vas a referir a ver adelante porque en 1999 el PRI dijo vamos a hacer una interna le preguntaron a Alfonso Martínez Domínguez ex gobernador de Nuevo León un señor con mucha experiencia y dijo nada más vamos a perder casi ni abrió los ojos y le dijeron oiga don Alfonso ¿cómo ven la democracia interna? vamos a perder y perdieron entonces a ver Ezequiel por favor y nada más rápidamente cuando hiciste la pregunta hace un instante sobre vaya de qué manera había podido resultar exitoso el caso del PNR PRM PRI y qué era lo necesario para que se pudiera consolidar lo primero que vino realmente fue eso bueno nace como una aglutinación de organizaciones y el éxito de ese partido fue precisamente la forma en que canalizaron las disputas internas para la destinación de dirigencias la destinación de candidaturas el reparto del poder vaya creo que ese fue ese fue el éxito mediante la cuestión de los sectores y organizaciones que le permitió canalizar canalizar estas disputas y precisamente esa sería la respuesta a la segunda pregunta tiene que encontrar una manera una manera eficaz para poder canalizar esas disputas que al menos hasta el momento no se ha visto pero no han encontrado una manera eficaz de poder canalizar esas disputas internas y eso si logran encontrarlo es lo que les va a permitir consolidarse de otra forma híjole vamos a ver quizá no sé un proceso similar al que pasó con el PRD que nace aglutinado en función de un líder carismático lo que les permitió mantener cierta cohesión durante un tiempo el momento en que este líder se retira las diferentes facciones empiezan a lidiar internamente lo que provoca vaya el estado que se encuentra actualmente muy interesante una comparación Carlos entre PRD y Morena en relación con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas que era el aglutinador y en el momento en que se retira y se toma distancia entonces comienza una implosión y López Obrador y la subcorriente dentro del PRD se sale no firma el pacto por México cambian las condiciones económicas y políticas internacionales sobre todo porque ya venía de regreso el péndulo neoliberal hacia una nueva vamos a llamar neoproteccionismo estratégico o liberalismo pero atenuado neoliberalismo atenuado entre eso y nacionalismo estratégico y le cayó como fruta madura en 2018 ahora la pregunta es si el 2018 es repetible en 2024 y puede depender de muchos factores pero una primera es la que Carlos está con su expresión indicando que es que no Carlos o sea son condiciones que pudieron Ezequiel ser singulares históricas excepcionales 2018 2021 tenemos el indicador de la pérdida de votos casi dos millones la Cámara de Diputados y sin embargo vean el fenómeno en el ámbito local o sea en el ámbito local pues solo faltan dos estados que no han tenido alternancia del PRI hacia otro partido y por el otro lado Morena en una década se ha propiamente adueñado del escenario político de la geografía política entonces aunque también PRIistas y PANistas sostendrán que siguen gobernando a nivel municipal a un importante número de millones de mexicanos pero digamos la pregunta es dónde están o en manos de quién están los 180 municipios más importantes que definen la elección presidencial en donde está el 60% de los 90 millones de mexicanos estamos hablando de los municipios de Puebla Estado de México las alcaldías de la Ciudad de México Veracruz o sea toda esa franja parte del Bajío que es muy poblado Querétaro que define la elección presidencial entonces muy bien está interesante este intercambio de ideas que estamos sosteniendo muy bien entonces ¿alguien tiene algún otro comentario al respecto? o sea notemos lo que estamos haciendo que es parte de mi trabajo de hacer notar la forma como pensamos el fenómeno político de los partidos políticos y el derecho que es lo estamos examinando en una perspectiva comparativa diacrónica ¿de acuerdo? diacrónica a través del tiempo y lo podemos también comparar en forma sincrónica que está pasando al mismo tiempo en varios partidos nos situamos a través del tiempo y decimos 1850 1929 1950 o sea creación del PRD o sea 1989 90 luego podemos decir creación de Morena ¿no? del año 2012 2013 y luego a ver que sigue esa es una perspectiva diacrónica día a través y cronos tiempo a través del tiempo nosotros podemos comparar la constitución de 1824 la de 36 la de 43 47 57 17 ¿de acuerdo? y las reformas que ha sufrido más de 760 reformas en 100 años la constitución esa es una forma de comparar la otra forma de comparar es sincrónica o sea al mismo tiempo que lo que estuvo vigente en 1824 lo que estuvo vigente en 1917 lo que estuvo vigente en 2014 podemos comparar el funcionamiento de los soples podemos comparar el funcionamiento de los tribunales electorales locales de 2014 en adelante o en el momento actual podemos comparar 18 países de América Latina podemos hacer varias comparaciones y aquí me voy a pasar a lo que yo les voy a mostrar para ir preparando la sesión de mañana compañeros ¿sí? este entonces quiero hacer énfasis para que nos llevemos algo digamos firme ¿no? de este módulo en esta pequeña guía que he preparado ¿no? y que tiene que ver con fundamentalmente vean ustedes me interesa mucho me interesa mucho ahí lo estamos viendo ¿no? me interesa mucho el método el método bueno la bibliografía yo empecé con Dubergher pero hay muchos más Giovanni Sartori la palombara Manuel Alcántara ¿no? Dieter Nollen Dieter Nollen por aquí también me tropecé con su libro de sistemas electorales y partidos políticos es muy importante es un repaso mundial de los sistemas electorales y una referencia a los sistemas de partidos acaba de publicar una nueva versión este actualizada que pueden ustedes encontrar la publicó el tribunal electoral luego está Pedro de Vega Pablo Murillo de la Cueva estos son españoles muy importantes Manuel García Pelayo el estado de partidos ¿no? yo quiero concentrarme en este documento el de Daniel Sobato tuve la fortuna de ser su consultor en México durante una década y él es un hombre muy estudioso todos los días revisa los periódicos de América Latina y es un gran investigador comparatista muy importante entonces tiene un libro que se llama Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina que es este ¿sí? este es un pequeño pequeño tabique ¿no? en donde él hace un estudio regional comparado a partir de las contribuciones de diversos autores uno por cada uno de los 18 países de América Latina yo creo que ese libro lo pueden bajar si alguien lo busca ahorita y lo baja y lo pega y la liga pues tendremos esa ventaja pero lo pueden bajar yo creo que está disponible en el Instituto de Investigaciones Jurídicas no es un libro reciente es de hace algunos años no muchos pero digamos es como del año vamos a ver cuando lo hicieron pero lo importante es 2008 pero este pero es un un parteaguas ese libro estudia la regulación jurídica de los partidos en América Latina en México tenemos a Francisco de Andrea Sánchez del Instituto de Investigaciones Jurídicas el maestro Rebeles Bernardino Esparza también que alguna vez también compartí con él el aula si tiene un origen evolución de los partidos políticos el derecho de los partidos políticos se lo recomiendo es un profesor de la Universidad Lasalle y bueno pues qué decir el maestro este ex rector de la UNAM creador de los SH es Carlos se me está escapando su nombre ¿cómo se llama? el maestro ya grande que le han hecho un homenaje recientemente este el el rector de la UNAM ¿no es Soberón? no antes antes en los años 60 70 hombre muy de la izquierda un hombre emblemático este bueno Pablo González Pablo González Casanova hombre ¿cómo se me olvida el nombre? Pablo González Casanova uno de los primeros sociólogos profesionales mexicanos que escribió el libro de el México el Estado el Estado y los partidos la democracia y los partidos políticos en México esa es una obra clásica que también les recomiendo ¿sí? cómo cómo dejar fuera a a este a Pablo González Casanova ¿no? este Pablo González González Casanova gracias por el recuerdo es muy importante ese fue el primer libro con evidencia empírica en que se dijo miren este es las condiciones de la democracia y los partidos políticos y una descripción de cómo se habían fundado y la evolución del PRI del PAN del Partido Popular Socialista ese libro de Pablo González Casanova es muy recomendable ¿sí? ahora yo quiero preparar la sesión de mañana de la siguiente manera quiero destacar el método de la comparación comparar no es solo porque sí es un grado de comparación implícita hablar del otro si nosotros hablamos del Partido Justicialista Argentino o si hablamos del Partido Liberal Costa Rica o hablamos del Partido Nacional de Honduras o del Partido del Poder hoy en Honduras del Partido Libre entonces implícitamente podemos comparar podemos decir yo conozco otra realidad conozco el Partido Morena conozco el Partido Acción Nacional lo comparo con otros partidos de la democracia cristiana en América Latina y puedo decir ah mira está el Partido Social Demócrata Cristiano de la República Dominicana y lo comparo con el PAN pero ya por el solo hecho de describir otra institución de alguna manera yo ya tengo lo ya estoy comparando entonces si yo digo hablo sobre X alguien como hicimos aquí en la clase puede decir ah pues yo lo comparo automáticamente con Y con Y entonces pero lo mejor es que la comparación muestre los parámetros y los indicadores esto es muy importante mostrar los parámetros indicadores es un requisito fundamental del análisis comparativo porque necesitamos determinar y decirle al público que va a leer nuestro trabajo nuestra comunicación sobre el objeto de estudio en cómo lo estoy comparando con base en qué parámetros o en qué referencias o en qué indicadores eso es muy importante entonces determinar cuáles son esos parámetros o indicadores es la mitad del trabajo de comparación ¿cuál es el libro que pusieron el de la regulación de los partidos? ¿sí? Sí doctor los felicito por favor yo les recomiendo si tienen un poquito de tiempo echarle una mirada general a los cuadros a los cuadros que tiene el capítulo primero que es el estudio regional ¿sí? que hace Daniel Sobato sobre todo para que veamos el método porque información vamos a encontrar mucha porque puede haber muchos libros yo he estado explorando y hay nuevas contribuciones que voy a citar mañana al estudio de los partidos políticos en América Latina pero aquí el punto que yo quiero destacar compañeros para que tengamos una herramienta permanente que nos sirva para estar moviendo estos estos objetos de investigación y los estemos analizando es el método ¿sí? entonces los parámetros e indicadores como veremos en ese estudio de Daniel Sobato en ese libro están muy claros él establece 14 parámetros de comparación ¿sí? y adentro de cada parámetro nosotros podemos poner ciertos indicadores eso es crucial para un análisis comparativo ¿sí? si yo digo voy a comparar a Pedro con Juan yo voy a decir estatura peso capacidad cardíaca pulso ¿no? eso por lo menos cuatro parámetros ¿no? entonces ahora de esos parámetros ¿cuáles serán los indicadores? bueno estatura a ver los que midan de de 1.70 a 1.80 los que midan de 1.80 a 1.90 y los que midan más de 1.90 esos son los indicadores entonces yo voy a empezar a comparar y decir Juan y Pedro bajo el parámetro de la estatura uno mide más y otro mide menos de 1.70 por ejemplo ¿no? entonces eso es lo que hay que hacer para hacer un análisis comparativo si me dicen ¿cómo comparamos partidos políticos? pues momento primero tenemos que echar una mirada a cuál es el objeto de la comparación y la literatura o la información de que podamos disponer para construir estos parámetros e indicadores ¿de acuerdo? tenemos que determinar si la comparación va a ser sincrónica o va a ser diacrónica recuerden ustedes sincrónica es sobre lo que está vigente en un tiempo y lugar determinado al mismo tiempo ¿sí? y lo lo diacrónico es a través del tiempo comparar lo pasado con el presente para tratar de hacer alguna aproximación tal vez por la vía de escenarios a lo que pueda pasar con ese objeto en el futuro ¿sí? esa sería otra posibilidad ¿y qué es lo que vamos a buscar? buscamos las semejancias en las diferencias ¿qué es lo semejante y qué es lo diferente? lo semejante es que los dos tienen estatura lo semejante es que los dos miden más de 1.60 pero uno mide menos de 1.70 y otro mide más de 1.70 ¿sí? esa es la realidad y las diferencias y las semejanzas las vamos registrando para poder tomarle una fotografía y de preferencia tomarle un video al objeto de investigación luego la amplitud y la profundidad por ejemplo aquí en América Latina comparamos 18 países que son sistemas presidenciales además que tienen ciertas características de contexto todos los países fueron colonizados por Portugal o por España todos tienen unas sociedades plurales diversas complejas desiguales con una fuerte diferenciación en su estructura social ¿de acuerdo? entonces tenemos que decir eso para poder entender mejor el objeto de estudio que en este caso serían los partidos políticos en esas sociedades claro hay diferentes formas de enfocar ahorita veremos cuáles son esos 14 indicadores que Daniel Sobato propone en su lectura regional comparada en ese libro de la regulación de los partidos políticos en América Latina porque tenemos que determinar cuál es la amplitud y con qué profundidad vamos a penetrar en el análisis comparado ¿de acuerdo? compañeras compañeros sí esto es importante que lo tengan ustedes presente para cualquier efecto de cualquier estudio comparativo y luego de ahí desprender si vamos a hacer un trasplante jurídico o institucional si vamos a armonizar las instituciones o si las vamos a valorar y las vamos a adaptar con cuidado pongo el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que formado el ombudsman originalmente en Suecia en el siglo 17 que dependía del Parlamento para cuidarle las manos al primer ministro y a su administración pública en un sistema parlamentario pues en los sistemas presidenciales latinoamericanos primero formaron parte del Poder Ejecutivo claramente en México la Dirección de Derechos Humanos de Gobernación yo la recuerdo en los años 80 que transitó a la primera Comisión de Derechos Humanos que dependía del Poder Ejecutivo hasta que logró su autonomía ¿verdad? Entonces nosotros hemos creado estos órganos constitucionales autónomos en sistemas presidenciales para tratar de contrapesar al propio presidente y los partidos políticos también pueden ser examinados así de sus orígenes europeos estadounidenses a cómo estas figuras fueron pues no trasplantadas pero sí digamos se formaron en América Latina en México como ya lo hemos venido diciendo y y de alguna manera cómo es que los partidos ¿verdad? tienen esta 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 forma ¿no? Entonces también para 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 sí tenerlo tenerlo presente permítame un segundito porque se me está acabando la pila de del este de los audífonos bueno pero me escuchan por lo menos eso sí es importante entonces este bien entonces ¿cuál es el resultado de la comparación? el resultado de la comparación es precisamente el el que podamos decir bueno vamos a hacer un trasplante o vamos a hacer una adaptación este de la institución y luego pues lo que nosotros podemos encontrar en la literatura en materia de partidos que es la aspiración a que los partidos jueguen un papel democrático y democratizador que sean una institución que juegue un papel entre la sociedad y el y el gobierno o la sociedad y el estado digamos y el gobierno que es uno de los elementos del estado para que tengamos un estado de partido saludable para que los partidos que son aparentemente insustituibles aunque puedan ser materia de complementación si jueguen un papel en el estado constitución hay tesis y trabajos completos sobre cómo es que un sistema de partidos o expresiones partidarias organizaciones partidarias que no son democráticas afectan la naturaleza y la sociedad o que vayamos a esperar partidos políticos democráticos también muy importante es el concepto y la naturaleza jurídica de los partidos políticos como estén definidos en la constitución y en este sentido dejo solamente apuntados los parámetros de comparación que vamos a ver mañana y que si ustedes tienen tiempo por favor les pido revisar en este primer trabajo de Daniel Sobato en ese libro su ubicación dentro de la legislación está en la constitución están en las leyes o solo en los estatutos los poderes o bien órganos del estado que intervienen en la actividad de los partidos dice Daniel Sobato ese es un segundo parámetro de comparación la constitución o la formación de los partidos que reglas para constituir o para formar partidos políticos luego cuál es la estructura interna de los partidos que dicen la constitución o las leyes en la materia ese es otro parámetro de comparación la democracia interna más o menos democracia interna que dicen la constitución las leyes se establecen reglas para la democracia interna sí o no es otro parámetro de comparación si hay normas sobre el enfoque de género y otros grupos desaventajados o en vulnerabilidad el tema del financiamiento el acceso a los medios de comunicación sí coaliciones alianzas fusiones candidaturas independientes transfugismo político órganos de control extinción y caducidad afiliación a organizaciones partidistas internacionales 14 parámetros de comparación de acuerdo mañana estimado arnulfo carlos compañeras alomón mañana los veremos uno por uno la clase de mañana va a estar dedicada a examinar uno por uno de estos 14 parámetros de comparación y yo pido que si pueden echarle un ojo a esos cuadros que están en ese primer capítulo que bueno si no también lo entenderemos pero aportemos de nuestra experiencia a ver en cada uno de estos 14 parámetros vayamos viendo cuál es la realidad en México para ir comparando cómo tenemos una enorme riqueza en los 18 países de América Latina en sus marcos jurídicos constitucionales legales estatutarios y también cómo la jurisprudencia que luego no se toma en cuenta en algunos de estos análisis que están basados más en la regulación legislativa que en la normatividad administrativa o jurisdiccional también impacta la vida interna de los partidos recuerden ustedes por ejemplo la sentencia sobre el partido verde ecologista de México que dictó la sala superior tribunal si no recuerdo mal en el año 2003 2004 2002 incluso que estableció las parámetros para que un partido se considerara democrático y obligó al partido verde ecologista de México y le había obligado antes un año antes al movimiento el partido convergencia a modificar sus estatutos y a colocar en la página de internet que ya había entonces un extracto de la sentencia y la forma como la habían obedecido o sea fue de alguna manera una alerta muy fuerte para los partidos y un primer choque entre la autoridad electoral jurisdiccional el tribunal constitucional y los partidos políticos y entonces dice Daniel Sobato bueno un análisis exhaustivo porque el documento está muy bien hecho llevó tiempo un equipo de trabajo para hacer todos esos cuadros y sistematizar toda esa información un examen de esa literatura revela que hay por lo menos estos 14 parámetros que se pueden identificar y los podemos ir llenando con la información correspondiente entonces los vamos a ver uno a uno el día de mañana para sacar extraer de ahí algunas enseñanzas que nos sean de utilidad para nuestro mejor conocimiento comprensión de los partidos políticos en perspectiva compara ¿de acuerdo? ¿sí? bien entonces así le hacemos loquito para no distraernos más con esto y preguntarle si tienen ustedes algún comentario observación o reflexión final que sería muy útil con mucho gusto y procederemos a ir cerrando nuestra sesión esta mañana ¿algún comentario compañeros? ¿compañeras? ¿sí? ¿no? bien una brevísima recapitulación la obra clásica es la de Maurice Dubergher ¿de acuerdo? ese libro hay que estudiarlo por lo menos el primer capítulo ver cuál es el método cómo Dubergher entró al análisis de los partidos y cómo se hace un análisis de los partidos de sus orígenes su estructura ¿no? y dice Daniel Sobato en el extremo ¿no? el latinoamericano este casi no un siglo pues 50 años después dice hay estos 14 parámetros que un análisis exhaustivo de la legislación revela ¿no? creo que hace falta un estudio de la jurisprudencia sobre los partidos ¿no Carlos? o sea ¿qué ha resuelto la corte colombiana? ¿qué ha resuelto el tribunal mexicano? ¿la corte mexicana? eso sería muy interesante ¿no? entonces para poder también este tomar esa perspectiva entonces en perspectiva comparada dice Dubergher los partidos políticos tienen un ADN y depende de cuando fueron formados el contexto sociopolítico en el que se originaron la forma como se desarrollaron eso va a marcar su actualidad ¿sí? y los retos que tienen enfrente hemos puesto como ejemplo con esa simple y profunda proposición de Dubergher el caso por ejemplo del PRI con su precedente del partido revolucionario de la revolución mexicana 1938 y su original partido nacional revolucionario 1929 el partido acción nacional 1939 el partido popular socialista 1902 no estoy no recuerdo mal 59 o 52 el partido auténtico de la revolución mexicana el partido comunista proscrito en México y que venía desde los años 20 y más adelante en la creación entre otros pues de varios partidos de izquierda después de 1977 el partido revolucionario de los trabajadores recuerdo a la señora Rosario Ibarra de Piedra muy activa en la fundación del PRT o el partido socialista unificado de México el PSUM o el partido mexicano de los trabajadores recuerdo a don Eberto Castillo ¿no? Carlos fundando el PMT o la fundación del Frente Democrático Nacional un aglutinamiento de partidos de izquierda y el desprendimiento de la corriente democrática del PRI en 1988 89 y luego 1987 Frente Democrático Nacional en 1989 partido de la revolución democrática y después de allí bueno aparte de la creación en su momento del partido verde ecologista varios partidos que se han creado y que luego han desaparecido o que se han debilitado pero el espectacular nacimiento y evolución exitosa hasta ahora del partido morena que en una década se ha posicionado de manera preponderante en el escenario y en la geografía política del país entonces eso luego por el otro están los parámetros de comparación cómo comparar ¿sí? este seleccionar con cuidado los parámetros los indicadores lo veremos mañana cómo lo hizo Daniel Sobato y que nos sirva como una ilustración para cuando queramos nosotros estudiar partidos políticos o cualquier otra institución en perspectiva comparada sí cuidar mucho los parámetros y los indicadores porque sin eso no podemos desarrollar una fructífera comparación de objetos que son similares ¿verdad? para encontrar sus semejanzas y sus diferencias muy bien pues muchísimas gracias compañeras compañeros aquí concluimos hoy y mañana le seguimos nos vemos en punto a las nueve cuídense mucho y que estén muy bien muy buenos días para todas y para todos gracias muchas gracias doctor hasta mañana a todos Carlos tú tienes mi email Carlos a ver si me mandas un email me gustaría conversar contigo por teléfono Carlos ¿sí? sí doctor si me lo recuerdas es el del tribunal electoral ¿no? es Raúl exactamente sí Raúl guión bajo no Raúl es que es guión bajo no 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 Raúl.avilao arroba te.gov.mx así claro que sí doctor con mucho gusto un mensajito si me envías tu teléfono ahí sí claro que sí con mucho gusto gracias que estén muy bien buenos días gracias buen día